Buenos días padres y guardianes, espero que todo esté bien, me llamo señor Vázquez, soy subdirector de la escuela del ICC y hoy en día tenemos una gran iniciativa este año escalar que es nuestro concurso de ortografía y eso es, son palabras que los niños van a aprender y yo les voy a mostrar aquí en video a cómo practicar con su hijo o su hija cada semana las palabras que van a utilizar para el concurso de ortografía pero sigue conmigo I, can, the, we, see, a, like, to, and, go, you, do, my, are, he, with, is, little, she, was, for, have, of, they, said, want, there, me, this, what, help, to, has, play, look, where, good, who, come, does, or, when, not, at, on, but, in, up, it, were, if, there, all, be, one, then, no, by, her, will, his, from, esas son todas las palabras que los niños tienen que aprender y con este video padres usted y guardines ustedes le pueden ayudar a seguir a practicar estas palabras cada semana para preparar para el concurso de ortografía gracias por toda y tenga buen día gracias por ver el concurso de ortografía